Música Y buenas a todos, que tal, como estamos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos Bienvenidos, yo creo que uno de los vídeos más esperados del año, que es el Top 10 de figuras Marvel Legends Sí, yo creo que es la marca, la segunda marca más importante del canal Ya he hecho varias preguntas, varias veces en el canal de cuáles son vuestros gustos Y DC Multiverse es la primera y Marvel Legends es la segunda Así que vamos a ir con esta pedazo de línea que ha dejado un año 2021 realmente cargado de buenas figuras Ha habido un upgrade con respecto a lo que vimos en el año 2020 Sobre todo en el tema del esculpido y los detalles de las caras Me gusta mucho el parecido que están teniendo esos rostros que están haciendo de personajes reales Bueno, más bien del MCU Y que, bueno, pues están dando un nivel altísimo, más alto que figuras como las SH Figures Que son de un precio superior, bastante superior Entonces, vamos a hablar de estas 10 Pero primero quiero hacer 3 menciones especiales que no han entrado en el Top Ya que, bueno, pues hemos visto 48 figuras este año en el canal 48 reviews que tenéis para poder ver Bueno, voy a dejar por eso aquí el link para que veáis toda la lista de figuras de Marvel Legends Y ahí vas a ver que tenemos 48 en este año Entonces, me ha costado, ¿no? El conseguir solo hacer 10 O sea, elegir 10 de esas 48 Pero bueno, voy a decir 3 que se han quedado fuera Y voy a decir los motivos por los cuales las menciono Y los que también hacen que no estén en ese Top 10 La primera de ellas va a ser la de nuestro querido Dientes de Sable De la línea Age of Apocalypse, ¿vale? Que creo que está muy bien Me gusta mucho el tamaño que tiene Me gustan mucho los dos rostros que te vienen Las cuatro manos intercambiables que te vienen Pero, bueno, no ha entrado porque básicamente no han utilizado el nuevo sistema de Pinless O sea, creo que ha habido ahí un problema de que no han querido dar ese UB Yo creo que de todas las que hay en el Top Solo hay dos que no tienen el Pinless en alguna de sus articulaciones Porque sí es verdad que hay veces que dejan la mitad superior con Pines O la inferior con Pines, pero la otra sí O sea, me entiendo, ¿no? Me entendéis Entonces, ¿qué pasa? Que esta, pues realmente no lo han puesto Ni arriba ni abajo Y luego también es verdad que es una versión de Age of Apocalypse Que es menos conocida que quizás la de los comics de los 90 Que es la que yo realmente quiero Yo llegué a coleccionar justo después de que, bueno, pues saliera esa figura No sé si fue allá en el 2019 cuando salió esa versión Y yo creo que necesita un upgrade Sobre todo con el tema de que ahora el esculpido es mucho mejor Y ha mejorado bastante en muchas cosas esta marca Luego, otra figura que se queda fuera también Y creo que es bastante interesante Es Black Cat Black Cat es una figura que me gusta muchísimo Porque, bueno, pertenece al arco de Spider-Man de la serie de los 90 Y es un personaje que me encanta Me parece una pasada Pero ha habido problemillas con el tema de las articulaciones No llega a ser tan ágil como debería de ser El cuerpo es el antiguo O sea, el doble color no lo tiene Bueno, pues hay cositas que no me han llegado a gustar del todo Entonces, bueno, pues se me queda fuera por eso Por gusto me gusta muchísimo Pero creo que no puede estar Y luego otra figura que llegó, ¿vale? Pero no sé si exactamente pertenece al 2021 O ya es final del 2020 Pero yo la conseguí en el 2021 Con lo cual, por eso la meto en este vídeo Es Máquina de Guerra Máquina de Guerra La versión comiquera Que me parece una auténtica locura Muy bien Hecha una cantidad de accesorios sobresaliente La cabeza Dos clases intercambiables Un montón de efectos de fuego O sea, creo que es realmente bueno Y hace una pareja brutal Con el Iron Man modular Modular Iron Man Que, bueno, no son exactamente las mismas versiones Que vimos en la serie de los 90 de Spider-Man Pero, la verdad que están muy muy bien Y se parecen muchísimo Con lo cual, a esa también la tenía que nombrar Porque creo que es una figura muy buena También he de decir que la tecnología Pues, ya por eso pienso que es de 2019 En 2020, perdón Creo que, bueno, pues está todo con pines Y, bueno, pues Ahí se iba para atrás la figura Y porque también creo que no es de este año Así que nada, vamos a empezar Con la número 10 De este top Y vamos a hablar de una figura Pero que en realidad, bueno, podríamos hablar De las tres que han llegado al canal De este mismo personaje Y nosotros, ¿qué Hulk Maestro? Hulk Maestro es una figura grande Potente Con un muy buen esculpido facial Con cuatro manos intercambiables Que es verdad Que al final es lo mismo En todos los muebles de Hulk nuevos ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Este año hemos visto dos reviews Woodleg De dos figuras de Hulk De Marvel Legends Que es la de Red Hulk Y Hulk Verde De la versión de los años 80 Perdón Del 80 aniversario Que te viene en pack Junto con Wolverine Retro Y que yo creo que Guardan O sea, tienen el mismo mismo esculpido Las tres Por eso no la pongo más alta Porque creo que, bueno Pues al final son todos repintados Pero que lo que cambia Es el esculpido facial Eso sí Me parece una pasada El maestro es un personaje Que sale, por ejemplo En el último videojuego De Avengers ¿Vale? Y tiene una línea de cómics Bastante chula Y que tiene una historia Bastante interesante Y que recomiendo Que os informéis un poquito Sobre el personaje Porque creo que os va a molar A mí realmente creo Que me ha encantado Me gustan mucho los grilletes Es verdad que El collar No es que sea muy allá Es un poco cutre Pero, oye La figura Cuando la pones En tu stand O donde la quieras poner Es una auténtica locura Así que El número 10 Para este Hulk Y los otros dos Hulks también Porque al final Estamos hablando Del mismo molde ¿Cuál es la novena figura? Pues la novena figura Chicos Es una figura Muy reciente De hecho es la más reciente Que hemos visto en el canal Deciros Deciros también Que no se me olvide Que hay varias figuras Que han salido este año Pero que a mí todavía No me han llegado Con lo cual No puedo meterlas En este top ¿Vale? Las meteremos para el del año que viene Porque será una review Que entre en el año 2022 Con lo cual No la puedo meter ahora Y son figuras Que me van a llegar Mañana o pasado O sea que es una lástima Pero es así chicos Así que nada Número 9 Hércules Me ha parecido Una fantástica figura Este Hércules Un esculpido En cuanto al rostro Brutal Me ha encantado El parecido Que tiene con la versión Comiquera Me ha gustado muchísimo El cuerpo Un cuerpo musculoso Grande Fuerte Con los pelitos pintados Que me ha parecido Bastante guapo El detalle Los pies súper grandes Que hace que tenga Una posabilidad tremenda Unas articulaciones Muy buenas Es verdad Que tiene el crunch antiguo Pero la verdad Que me gusta Como queda Porque tiene ahí El six pack Y tal Y no se le nota tanto Está muy pero que muy bien hecha Es verdad Que tiene pines En la parte superior Pero es pines En las piernas Yo creo que en este tema Si llega a tener Pines en todo el cuerpo Lo hubiera puesto más arriba Porque yo cuando veo Una figura Que está desnuda O sea Los brazos desnudos Las piernas desnudas Y veo los pines Queda feísimo Normalmente cuando hay Algún tipo de color Porque tiene una chaqueta O lo que sea O el traje Pues no se ve tanto Pero el color carne La verdad que es Muy cantoso Los puntos Se ven muchísimo Les pasa a las figuras Por ejemplo De Wolverine Le pasa bastante Entonces yo creo que Ahí es donde Marvel Legends Tendría que dar un poquito El do de pecho Y decir Joder macho Vamos a ver Si no quiero que se vea Aquí tan feo Pues lo tapo Tapo la articulación Y queda mucho mejor Entonces bueno Ahí es verdad Que hubiera estado Un poquito mejor Pero ahí está En el top 9 Creo que es una figura Muy muy chula Y os recomiendo que la veáis Tengo un reel O sea un reel Bueno un short Que lo podéis ver Y la veis en un vistazo Y la verdad que está Muy muy bien Y ahora mismo está Muy bien La siguiente La número 8 Una figura que me ha sorprendido Y que no pensaba traer al canal Pero que cuando vi la película Me gustó muchísimo Tiene un giro de guión En la película muy bueno Y es una de las grandes películas Del año De Marvel Creo Que es justo Poner en el octavo puesto A Icarus Icarus De la película De los Eternos Que está muy bien hecho Es verdad que la cara No es espectacularmente buena No es la mejor Cara que ha hecho Marvel Legends Por respecto A parecerse A un actor Pero el cuerpo Me ha encantado Es todo pindes Me gusta mucho El color que tiene El brillo que tiene Los detalles De esculpido Del traje Está muy pero que muy bien Viene con dos cabezas intercambiables Dos manos Cuatro manos intercambiables No sé Creo que está bastante Bastante bien Un precio bastante económico La verdad que Normalmente está por 23 euros Creo que está muy bien Y es el líder De estos Eternos Y bueno Pues no podía faltar También ha tenido muchísimo Muchísimo éxito En el canal La gente pues Parece ser que le ha gustado La review Y se ve bastante Y estoy bastante encantado Con ese aspecto Vámonos Con el número 7 El número 7 Chicos Bueno Esta es una figura Que podía intercalarse Perfectamente con el número 6 ¿Vale? Si el 7 y el 6 Podría ser Totalmente intercambiables He decidido poner Esta en el número 7 Porque te viene Con menos accesorios Y he hecho en falta ¿No? Esos accesorios Bastante en esta figura Pero creo que Lo que tiene de bueno Es el esculpido Y el cuerpo que tiene No voy a tardar Más en decirlo Y voy a decir Que es la buenísima Capitana Carter Capitana Carter De What if Es espectacular Tanto el episodio Como la figura El rostro Es de lo mejor Que he visto En parecido Con respecto A una versión De unos dibujos animados En este caso Animación ¿No? En 3D Que está muy muy bien He hecho O sea Cuando la ves Dices Es que estoy viendo La puñetera serie Y me han sacado La figura Y la tengo aquí O sea Es que es impresionante O sea Me ha gustado muchísimo Los fallos Que le veo Que no tiene manos Intercambiables Creo que eso Ha sido algo grave ¿No? El que no haya venido Por ejemplo Con dos puños Y dos manos Así de agarre O una mano así Para hacerlo Del saludo De Este saludo No Este saludo El de Jair Hidra No El de El de Capitán Simicapitán Entonces Creo que le ha faltado Ese toque Esa falta De accesorios Creo que así Un poco Un poco chunga Y luego Tampoco me gusta mucho Que tal se queda El escudo ¿No? Que le baila bastante Pero es que luego La figura a la vez La que llegas La colocas y tal Y queda fantástica Y obviamente Si la colocas Con la otra figura Que viene ahora En el top número 6 Que es el Hidra Stomper Creo que ya Tienes un pack brutal De hecho Si fueran en packs Este sería el número 1 Del top Pero como viene por separado Y la cuesta bastante Pasta Aquí nuestro amigo El Hidra Stomper Bueno Lo tengo que poner más abajo Luego también Viene con más Con efectos de poder Viene con manos intercambiables Un tamaño enorme Es la más alta De la colección Pesa bastante Y en el debe En el debe En el porqué Yo lo he puesto más abajo Es porque he visto Que las articulaciones No son muy Pero que muy buenas Es decir Noto que hay un baile En las piernas Que le cuesta moverse Que le cuesta pasar un poquito Tienes que tener paciencia Para hacerlo Pero bueno Luego los codos Pues al ser una figura Muy grande Tienen muy poca Muy poca movilidad Entonces En ese caso Pues he tenido que ir bajando De puesto Pero Estéticamente Es una auténtica pasada Vuelve a pasar lo mismo Que con la Capitana Carter Parece que está sacada Directamente De la serie animada Y es brutal ¿Vale? Brutal Muy recomendable Es así Un precio Pues bastante cariño ¿No? Vámonos allá ahora Con el puesto número 5 Estamos en el top 5 Y yo creo que es una figura Que a mucha gente Le dejó el culo roto Sobre todo con el tema De la cara ¿No? Cómo captaron La esencia Perfectamente De lo que es la actriz En este caso Desde WandaVision Desde la serie WandaVision Yo nomino En el número 5 A mi queridísima Bruja Escarlata Que Bueno pues Tiene unos detalles Espectaculares De esculpido En el pelo En la cara En el cuerpo Es realmente Buena Me ha gustado muchísimo Las manos intercambiables Los efectos de poder Hacen que una figura Que a priori Bueno pues dice Está bien Pues raye La excelencia Es verdad que Las articulaciones No son muy buenas Que la falda Es muy rígida Y te limita bastante La movilidad Y la posibilidad De la figura Pero En líneas generales Es una grandísima figura Por eso también La he bajado Hace el punto Por el tema De la movilidad También el pelo Es verdad que Lo tienen un poco alto Y gana bastante movilidad Pero bueno La que hacia arriba Bueno pues Casi nada Muy buena figura Puesto número 5 Vámonos por el puesto Número 4 En el número 4 Tenemos a Thor Gordo ¿Vale? De la serie Infiniti Saga Esta serie Deluxe Que han hecho Este año Y que bueno Pues a mi me ha gustado Tiene luces y sombras Aún no ha figurado mejor Esa es peor Pero esta Creo que ha sido De lo mejor que ha habido Y es la que tengo En el canal Entonces bueno También tenemos el pack Revisado De Rescue Y de la Capitana Marvel Pero bueno Creo que esta es bastante mejor Como figura Como opción Es muy buena Me gusta mucho El esculpido Que han hecho En la cara De hecho Venimos de unos Thor Que no se parecen tanto ¿No? Al actor A Chris Hesworth Pero en este caso Si que esta muy bien Hecho ¿Vale? La barba Los ojos en blanco Los efectos de poder El Stonebreaker El Mjolnir Cargados de energía El esculpido del cuerpo Buena movilidad El único problemilla A lo mejor Volvemos al tema De la capa De plástico Es verdad que es un plástico suave No es un plástico tan rígido Como hemos visto En la Bruja Escarlata Pero Chicos Sigue siendo un problema Yo No sé Si en un futuro Habría algún tipo De material Un poco más blando Y más moldeable Que este plástico Porque Cuando quieres poner poses Dinámicas y demás Pues eso Molesta bastante Pero es una grandísima figura Y en el top 4 Pues aquí tendríamos A Thor Gordo Y vamos ya Con el top 3 Del año ¿Vale? Bueno Quiero que me dejáis vosotros Porque yo entiendo Que vosotros tengáis Vuestros gustos Y vuestros pareceres Y vuestro propio top Yo creo que Con que me dejéis El top 3 ¿Vale? Vuestro top 3 De figuras del año Que tengáis vosotros En vuestro poder ¿Vale? Y me lo dejáis En comentarios Que estaré encantado De leerlo También dejar un buen like Y suscribiros Que si te está gustando Este pedazo de vídeo Que estoy haciendo Para empezar el año Y bueno Vamos allá Top 3 Número 3 Que puede ser perfectamente El 2 Que puede ser perfectamente El 1 Pero bueno La he puesto en el 3 Porque es el personaje Que menos conozco ¿Vale? O sea Dentro de estas 3 Creo que Todas están a un nivel Muy alto Pero Aquí ya he tenido Que elegir un poco Por gustos ¿No? Y por nivel Del personaje ¿No? De carisma De conocimiento Del mismo ¿No? En este caso Es la única chica Que queda en este top Pero la verdad Que es un representante Buenísimo Para las féminas Creo que es el gran Gran representante De este año Que sería Iron Heard Si chicos Iron Heard A mucha gente Se la ha olvidado Iron Heard Pero tengo que recordar Esta enorme figura Que hizo Marvel Legends Yo cuando la vi Ya dije Madre mía Simplemente Al ver las imágenes Yo cuando la presentaron Dije Me encanta el esculpido De la cara de ella Me encanta el esculpido Del cuerpo Me encanta Ese doble codo Es la primera figura De Marvel Legends Femenina Que tiene este cuerpo nuevo Con el doble codo Que hace maravillas De verdad Que es una auténtica locura Pero es que encima Le han puesto Un montón de accesorios Les han puesto En plan Cuatro efectos de poder Uno incluso Que no había visto Hasta ese momento Que es como En plan El humo Este que la rodea Tanto piernas Como brazos Lo puedo poner En cualquier de los sitios Luego obviamente La típica llama azul Esta de las manos Y manos intercambiables Vale Puño y mano abierta Creo que está Realmente bien Dos cabezas intercambiables Que más queréis Una figura De 10 chicos Osea una figura Espectacular Y ahí la dejo En el top Número 3 Pero ya os digo Que podría estar En el 2 O en el 1 Si llega así Un personaje Más famoso Vale Y seguramente Estaría En el top Número 1 Pero bueno Vamos allá En el top Número 2 ¿A quién voy a poner? Bueno pues De Ironheart A Ironman Mal no Man Ironman Modular Ironman Vale La versión de los 90 De este Ironman Me ha parecido Una auténtica pasada Una locura Una maravilla Me ha encantado ¿Por qué? Porque spinles todo el cuerpo Eso para empezar Igual que nuestra compañera Ironheart Que lo he dicho Pero también lo es Y luego Pues es que Me ha encantado Estéticamente Me parece una pasada La capacidad Que tiene Para Moverse O sea Tiene unas articulaciones Muy buenas Es verdad Que no tiene La cantidad De arsenal Que te venía Con Ironheart Porque solo te viene Con dos puños Y dos efectos de poder Pero La estética Que tiene Es espectacular Preciosa La pintura El color que tiene Me recuerda mucho Al videojuego También Creo que era Capcom Contra Marvel Creo que era Que estaba guapísimo 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 De hecho Si veis Los gifs Estos Los emoticonos Que podéis poner En el Instagram Cuando pones Ironman Que aparece este Ironman Y es que es genial Y bueno chicos Llega el momento El momento Que todos esperamos La número uno del año ¿Cuál pensáis que es? A ver A ver Dejadmelo aquí En comentarios Dejadmelo ¿Cuál pensáis que puede ser La número uno? Después de haber dicho Todas lo que he dicho Pues sí Voy allá Voy a decirlo Pero antes de dejar un buen like Y suscribiros al canal No lo olvidéis Vamos a hablar De Miles Morales De Gameverse Gamerverse Perdón Que es la número uno De este año Me ha dejado totalmente Fuera de juego Cuando la vi Dije No me lo puedo creer Quería un Miles Morales Y me vas a dar Y me vas a dar El mejor Miles Morales O sea Impresionante La versión Un poquito más adolescente No la versión tan de niño Es verdad que tenemos En este año Dos figuras Bueno una figura De Miles Morales Muy buena Que es la de Que es la de Into the Spider-Best Que es muy buena Vale Pues la versión así Un poco más de chavalín Y está muy bien hecha Realmente tiene muy buenos detalles Pero no tiene El arsenal De accesorios Que te viene con esta Yo la verdad Que no he visto Ninguna figura Con tantos accesorios Como esta Primero Pilles todo el cuerpo Con lo cual Ahí ya tienen mis 10 Luego tenemos Una muy buena articulación Es verdad Es verdad Que no roza la excelencia No roza la excelencia Por ejemplo De Spider-Man De la serie animada De la Retro Boy Ese es el mejor Y sin duda Pues Muy difícil Que se mejore De hecho Este año van a venir Dos versiones De esa De ese molde Que van a ser Ben Rayleigh Y el Simbiontech Va a ser brutal Vale Van a llegar a la canal Y las vais a ver Así que suscribiros Y Si no lo estáis Y Bueno Pues esta figura Te viene con Seis manos Normales Vale Las manos Típicas de Spider-Man Puños Para sujetar Y para disparar redes Luego te vendría Con el toque De Miles Vale Este que tiene eléctrico Con su efecto Que es brutal Y luego te viene Con dos cabezas Intercambiables O sea Flipad En colores Ocho manos Y dos cabezas Intercambiables En Marvel Legends O sea Cuando ves esto Dices Dios mío Ahí se han dejado Toda la Toda la pasta De la Wave En este personaje Si no lo tenéis Si lo veis A un precio Razonable De verdad No os vais a arrepentir De la compra De este Spider-Man Para mí Para mí es lo mejor Sin duda De el año Así que nada Hemos llegado al final De este top Muy bien Mother Legends En líneas generales Seguimos repitiendo A lo mejor Los fallos del año pasado Del tema de las Waves Que tenemos que estar comprando Para hacer una buff Figuras que no nos gustan nada Vale De normal Normalmente hay Tres o cuatro figuras Que no valen nada O son repintados Con cuerpos ya reutilizadísimos Pero hay joyas Hay verdaderas joyas Dentro de esas Waves Que a lo mejor Dos o tres figuras Merecen muchísimo la pena Así que nada Espero que os haya gustado Y si es así Dejar un buen like Suscribiros al canal Dar a la campanita Para que os aviseis De los nuevos vídeos Que voy a ir subiendo Y nos vemos en el próximo top Que va a ser El de DC Multiverse Quiero ver likes a tope Quiero ver 100 likes En este vídeo chicos Así que darle al botoncito a tope Y vamos a por ese DC Multiverse Que es el siguiente vídeo Que vais a ver en el canal Nos vemos en ese vídeo Y en otros Que iré subiendo Hasta la vista Coleccionistas